Moniciones del Domingo XXIII del Tiempo Ordinario, Ciclo C Con dificultad conocemos lo que hay sobre la Tierra y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance. Buenos días. Hermanos, reunidos este domingo en la Casa del Señor, pidamos a Dios que nos ayude, nos dé fortaleza y confianza para anunciar su reino con nuestras obras. Iniciemos esta celebración, todos de pie. Seguir a Dios es motivo de alegría y salvación. La sabiduría, el amor fraterno y el desprendimiento son cualidades que nos ayudan en este caminar con Jesús. Escuchemos. Junto con estos dones de pan y vino que ofrecemos al Señor, pongamos en sus manos nuestro trabajo para que, a través de éste, glorifiquemos a Dios todos los días. Jesús vivo y presente en la Eucaristía nos da fortaleza para el camino. Nos acercamos a recibirlo con fe y pidámosle que nos ayude a desprendernos de todo aquello que nos separa de Él. Recordemos que el apego nos impide ser fieles discípulos de Cristo. Vayamos a vivir nuestra fe en unión con Dios y en caridad mutua. Que tengan todos un feliz domingo. Moniciones del domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario ciclo C.